Un grupo de giratarios y familiares de la campesina María Ana Ochoa Castillo, de la comunidad de San Nicolás, municipio de Tequisquiapan, quien a decir de los convocantes a la rueda de prensa, fue detenida por civiles sin presentar una orden de aprehensión por supuestos empleados de Gustavo Pérez Rojano, quien con artimañas legaloides e irregularidades, han pretendido apoderarse de tierras equidales a pesar de que los verdaderos dueños poseen los títulos de propiedad. En rueda de prensa, Raimundo Cruz Hernández, ejidatario, y Fabián Ochoa Chávez, familiar de la afectada, dieron a conocer que por varios días no tuvieron conocimiento del paradero de la ejidataria hasta que fue localizada en el Centro de Reinserción Social de San Juan del Río y se les informó que era acusada por despojo de tierras, por lo que solicitan una audiencia con la Fiscalía General del Estado para que se les informe del proceso que enfrenta la acusada. También dijo Cruz Hernández, acudirán ante la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos para solicitar su intervención en esta acusación que es prefabricada y con el fin de apoderarse de las tierras equidales. Defender sus tierras en San Nicolás, que se las intenta quitar Gustavo Pérez Rojano, fue por parte de él quien fue detenido, él fue el que metió la denuncia o demanda, no sé, pero no fue ningún movimiento, no hizo ningún delito, el único delito se podría decir fue defender su propia tierra, fue defender la tierra que les quiere hacer un pozo en tierras ejidales. Con imágenes de Saúl Martínez, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.